¿Qué compañero ha sido el máximo asistente del equipo? Es fácil. ¿Sí? Yo creo que sí. Esto es el 7 Second Challenge y vamos a hablar sobre la Liga. Dí tres jugadores que hayan jugado más de 2.000 minutos en la Liga. ¿Tiene que ser de nuestro equipo? Sí. Busi, yo y... Balder. ¿Anne Balder? Anne Balder. Es nuevo ese. Es otro jugador pero es este. ¿Qué dos jugadores del equipo son los que han jugado más minutos en la Liga? Dos solo. Eso es más difícil. Marc y Busi. Es muy fácil. Marc. Un otro no. Robert. ¿Y Busi? Muy difícil también la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los dos jugadores del equipo que han hecho más pases? Busi. Y Frankie. Y no pasa ni una. Yo no recibí durante toda la temporada ni una. No, porque no doy pases atrás. Es un top 7, creo. Eres el séptimo con más pases. ¿Y yo? Y aún así no me das balones, ¿eh? ¿Qué jugador ha hecho el mejor porcentaje de pases? ¿Barc también está incluido o no? Sí. Hola. 7, 8, vale. El Christensen. Mira, mira. No, no. Cuenta, cuenta. Si lo has adivinado, pues ahí lo... No, claro. Jugar conmigo es fácil, ¿sabes? Es fácil. Tiene el pase siempre ahí. Un equipo al que yo les haya marcado un gol este año. Osasuno. Osasuno. No, Osasuno no marcaste, ¿no? No. Estoy perdido. Di tres jugadores que hayan marcado cuatro goles o más. Robert Lewandowski, Ferran Torres. Y Rafinha. ¿Cuál es el equipo que le hemos hecho más goles esta temporada en la liga? No sé. Bueno, le diría Sevilla. ¿Qué compañero ha sido el máximo asistente del equipo? Estás fácil. ¿Sí? Yo creo que sí. Rafinha. Sí. ¿Cómo hemos quedado? Has ganado tu deuda. ¿Quién? Esperemos que os haya gustado el vídeo y nada, nos gustaría que nos deis un like y que somos campeones.